A ver, yo escucho al diputado y la vaca que habló antes de mí y no puedo dejar de sonreír internamente. Si lo que pasó anoche es re claro, al fin el Partido Comunista demostró que el que lleva la agenda es el Partido Comunista. Y no nos equivoquemos ni por un minuto en eso. ¿Cuál fue la pedida? La pedida fue, ok, decreten el Estado este de protección de un par de carreteras, porque no va a ser más, pero a cambio, aumentenme el presupuesto con nadie, pues. Vamos comprando territorio, pues. Si eso es lo que busca el Partido Comunista, no nos equivoquemos ni por dos minutos. Los anuncios de anoche son graves, no solamente porque la medida es insuficiente, sino que porque además de una manera absolutamente engañosa se está llamando a que siga la violencia y a que siga la verdadera expropiación encubierta de territorio a través de la CONADI. A mí me parece un gobierno irresponsable. El diputado y la vaca dice, el gobierno se está instalando todavía, pero si la semana pasada su presidente dijo que ya estaban instalados, pónganse de acuerdo, pues. Pero ¿saben qué? Yo sí vivo en la Araucanía, yo vivo en Traillén, en el corazón del problema. Y les puedo decir que las soluciones que este gobierno está dando son una mugre y lo único que van a lograr es que explote el problema en la Araucanía.